del día de mañana, mañana desde, entendemos, las 10 de la mañana. A ver, vamos a cambiar radicalmente de tema, aunque tiene que ver con todo esto que estamos conversando en este momento, porque vamos a conversar con el señor Alejandro Sánchez Sánchez, quizá muchos no lo conozcan. Alejandro Sánchez Sánchez es el dueño de, más conocen su casa, efectivamente, el dueño de la famosa casa de Zarratea en Breña, pero además usted tiene otra casa, también importante, la casa en Asia, que la semana pasada ha sido motivo de notas periodísticas, en específico de Perú 21, hemos visto ya algunos dominicales, porque la policía sospechaba, o sospecha, no lo sé, que el sobrino del presidente de la República, Fray Vázquez Castillo, se estaba quedando, se estaba escondiendo en su casa, en la casa de Asia, al punto de que fue allanada. Usted ya ha respondido, pero nuevamente le hacemos la pregunta. Buenas noches, señor Omar. ¿Cómo está? Buenas noches ante todo. Un gusto conocerlo y gracias a RPP y a usted por la invitación. No, gracias a usted. Buenas noches a todo el Perú. Por responder las preguntas. Y en principio, ¿usted en algún momento llegó a esconder en la casa de Asia a Fray Vázquez Castillo? No, eso es negativo. Nunca llegué a esconderlo a Fray Vázquez. Por eso es que, de alguna manera, me sorprendió el allanamiento. Como narré los hechos, en síntesis, el allanamiento fue sábado por la madrugada y yo llamé para preguntarle al general Oscar por qué había sido. Porque yo pensaba que era contra mi persona. Entonces, es ahí donde él me confirma que era en búsqueda de Fray y del señor Bruno Pacheco. Sin embargo, entiendo que, según información de la policía, ellos señalan distintas fuentes que habrían visto no solo a Fray Vázquez Castillo, sino también al propio Bruno Pacheco caminando por los exteriores de la casa. Y es a partir de esa información que recibe la policía, el general Arreola, que se decide hacer esta intervención, que contó con el respaldo de la fiscalía del Perjudicial. Ellos dicen que tienen versiones, hasta donde mencionan, de tres propietarios, al parecer de por ahí, o tres vecinos. Sinceramente, eso es mentira. En base a la sinceridad le digo, yo no puedo tener a las personas procesadas. Y muchos de ellos se van a exponer, ¿no? Yo creo, la verdad, yo no sé nada de Fray, sinceramente, desde el día que salió su detención preliminar. Es por eso que a mí me incomodó un poco, sobre todo la difamación que me han hecho. Y atentar contra mi privacidad, que ha sido divulgada. Pero, a ver, difamación en todo caso, no solo había las declaraciones de las personas. Difamación y discriminación también, como anoche lo explicaba. Usted sabe que a mi casa le han puesto una guarida. O sea, no dicen una casa de campo ni una casa de chacra. Antes de que me explique... Una guarida, lo han dicho, ¿no? Y usted sabe que guarida... No solo es el general Arreola, también es el Ministerio Público y el Poder Judicial quienes deciden allanar su vivienda. O sea, yo encantado, como les dije, yo desde un inicio, yo me he puesto a disposición de las autoridades de mi país, del Ministerio Público, de la Fiscalía, del Congreso. Y dicho sea, salió el informe del Congreso ahora último. Eso revela que yo no tengo absolutamente nada. No me han tocado para nada el Congreso. Entonces, sinceramente, yo estoy dedicado a mis cosas. Nunca he estado metido en política. Nunca he estado metido en escándalos. No he hecho daño a nadie. Yo me dedico a la parte privada, como es de conocimiento público. Hace más de 15 años me dedico a mi trabajo. Usted dice discriminación. Lo decía ayer también en Panorama. Pero usando el término, el término guarida... No, pero está clarísimo. ...entiendo de escondite. ¿Cuál es la discriminación? No, es que guarida tiene dos significados. Una, donde se alberga a delincuentes. Y dos, es un lugar de animales. O sea, como yo explicaba, es un lugar donde va mi familia, donde van mis hijas, donde van mis amigos. ¿Va el presidente? Bueno, ha ido por ahí en una ocasión me visitar. El presidente me ha visitado una ocasión. ¿Una sola vez? Sí, hace meses. ¿Cuándo fue? Yo creo que más de ocho meses, ¿no? ¿Hace más de ocho meses? Sí, 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 sí. ¿Quién más? ¿El solo o quién fue? No, bueno, no puedo revelar personas. Ah, pero sí hubo más personas. Claro, él va acompañado con personal de seguridad. ¿Empresarios? No, no, no. Empresarios no. Si él ya era presidente, se va con su seguridad. Porque Zarratea se reunía con empresarios. Que quede claro. Claro, mi casa de Asia es una casa familiar. Y si ha habido reuniones, han sido familiares también. No es una casa de negocios. Es una casa familiar. Van familiares cercanos y amigos. Pero Zarratea, la casa de Briña, también es familiar, ¿o no? Claro, esa casa la he construido, señor Omar, con tanto esfuerzo para mi señora madre. Y, bueno, yo tuve la voluntad de darle al señor presidente un espacio. Pero, lamentablemente, se han suscitado estos casos que están por confirmarse por la justicia. No están en investigación. Recibí empresarios del presidente. Yo no lo sé. Él lo ha dicho. Yo no lo sé. Y no ha querido revelar los nombres. Bueno, eso tendrá que él aclararlo en su momento. Yo no puedo contestar por sus actos. Cada quien es, digamos, arquitecto de su porvenir y responsable de sus actos. Pero, dado que su inmueble, me imagino la casa que usted le construyó, como dice ahora, a su madre, y que se ve envuelto en todo esto por reuniones que sostenía el presidente Castillo ahí, ¿no le genera preocupación? A mí sí. Sinceramente, me ha cambiado la vida. Quiero ser sincero. Sobre todo porque a mi familia lo ha afectado mucho. Como yo no he estado envuelto en escándalos, yo siempre fui un hombre de buena fe, que actué bajo mi voluntad, que siempre lo he tenido, ¿no? Y no es de ahora. Lo tengo, lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Ustedes pueden testificar con mis amigos, paisanos, en Cajamarca, los que me conocen, ¿no? Para constatar quién soy yo, cómo he salido desde abajo y cómo me he ido superando cada día en la vida. Ahora, hay una parte en esta conversación que se ha hecho pública entre usted y el general Arriola donde usted habla de Fray Vázquez Castillo y dice, bueno, ellos son buenos muchachos e incluso menciona algo como que usted confía en su inocencia. Mire, yo los, como mencioné, yo los conozco y para mí han sido unos buenos chicos, nunca los he visto en actos de corrupción. Sin embargo, la justicia va a tener que determinar si son culpables de algún delito. Y si lo son, pues tendrán que pagarlo, ¿no? Tendrán que pagar, porque como le digo, cada uno es responsable de sus actos. Y usted, solo por curiosidad, ¿cómo así llega a conocer a Fray Vázquez Castillo? ¿Desde cuándo? Yo lo conozco en la campaña, en la segunda vuelta. ¿Recién en la campaña? No lo conocía en Cajamarca. No, 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 en absoluto. Yo los conozco en la segunda vuelta de la campaña. ¿Y cómo así llegan a ser buenas migas? Porque usted tiene palabras afectuosas hacia Fray Vázquez Castillo en esta conversación. No es que afectuosas sea él. Yo soy de ese tipo de persona. Yo tengo mucha identidad con mi descendencia, con mi gente, con todos los peruanos. Yo no tengo por qué discriminar a nadie, sinceramente. Y es por eso también que ha sido mi decisión al venir ahora, porque yo veo mucha discriminación en el país. Veo muchas difamaciones por parte de las personas. Y esto, sinceramente, nos desune más, señor Román. Pero, nuevamente, cuando habla de discriminación, ¿no es usar esta carta de la victimización? Cuando los cuestionamientos del presidente Castillo, entiendo, no van por el tema de su origen, sino por, digamos, las investigaciones abiertas, que no son poca cosa. La acusan de ser la cabeza de una organización criminal. Bueno, por eso, yo eso no tengo que verlo. Eso lo va a ver seguramente los entes indicados en este caso de la justicia de nuestro país. No, se lo decía por el lado de la victimización, de que nos discrimina. Yo no puedo por qué victimizarme, señor Omar. Esto es real. Como les dije, ¿cómo es posible que a mi casa le pongan nombre de guarida? ¿Con qué fundamento, con qué pruebas ellos tienen? Pero entiendo que se refiere, yo lo entendí así, con la primera acepción, ¿no? Es como, mire, voy a hacer una comparación breve. No, no la segunda acepción que usted menciona. Voy a hacer una comparación breve. Yo sé que existen buenos periodistas en nuestro país, pero también hay difamadores. No se sentirían bien, si le dicen periodistas difamadores, ¿cómo se sentirían ustedes? Ya, pero nuevamente, no entiendo por qué el tema de guarida lo hace sentir discriminado, porque yo lo entiendo en la primera acepción, la de que se está escondiendo alguien buscado por la justicia. Sí, es que, a ver, yo no entiendo en base a qué ellos confirman. Es que esto es mentira. Es mentira. Fray, no ha estado escondido. Yo jamás voy a estar protegiéndolo. Es más, si yo tuviera la oportunidad de conversar con él, yo le dijera, preséntate. Eso llamó la atención. Así es. Incluso Perú Intuno lo saca también, porque claro, en este audio usted menciona al principio, dice algo como que, bueno, yo voy a conversar con él, luego se corrige. No, no, no. Si tengo la oportunidad. Voy a conversar, ojalá tenga la oportunidad y hablar con él. ¿Usted ya no tiene contacto con Fray Baja de Castillo? No tengo contacto, no tengo contacto en absoluto con Fray. ¿Desde hace cuánto? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo contacto con Fray? O sea, porque los cuestionamientos a los sobrinos del presidente no son nuevos. Usted recordará que se hizo público que usaban las camionetotas del señor Samir Villaverde. Bueno, nunca tocamos esos temas legales. Nunca le consulté cosas profundas de investigación. Conmigo era un tema más de amistad, cómo están, vengan un día a la casa, a tomar café. Es un tema más de amistad familiar, no de trabajo. ¿Y no sabía que conversaba, por ejemplo, como 40 veces con Juan Silva, otro profe de la justicia? No, en absoluto. Usted sabe que yo no estoy metido en el tema político. Yo me dedico netamente a la parte privada. Se lo pregunto porque en otra parte de este audio con el general Arriola, usted menciona algo textualmente, mejor lo leo para que lo explique. Dice, a raíz de la inocencia y desconocimiento que ha tenido la gente de nuestro grupo, él, entiendo que en referencia a Samir Villaverde, se ha aprovechado y los ha hecho caer en esto. Mire, yo creo que los chicos son inocentes. Cuando uno viene de provincia, viene sano, en términos claros. Y se puede decir que la gente de provincia es sana, tranquila, sinceramente. ¿De Lima no es sana? Sobre todo de Cajamarca. ¿Usted cree que el hecho de ser sano o no sano depende del lugar donde vivimos? Pero la mayor cantidad de gente que viene a Lima es provinciana y es tranquila, sinceramente. Y ahora somos un país multicultural. Así es. Entonces, la familia de casi todo el mundo, si puedes haber nacido en Lima, quizá tus padres son de Ancash, como en mi caso, o de Cajamarca, o donde sea. ¿No es nuevamente volver a estas dimisiones? Entonces, yo dije eso. La inocencia más el desconocimiento en política, porque es cierto, ¿no? Son chicos, pues, caramba, jóvenes. En el caso de Jan, él está estudiando hasta en el último año de la universidad. Y fray, hasta donde sé, tenía su chifa, su negocio, ¿no? Su puñería, creo. Estaba en Lima hace tiempo. Así es. Entonces, pues, yo creo que por ahí se aprovecharon de ellos, ¿no? Los utilizaron, en pocas palabras. ¿Y a qué se refiere cuando dice nuestro grupo? ¿Quiénes son su grupo? ¿Los chotanos? Cuando yo hablo de grupo, hablo de mi gente, de Cajamarca. Yo soy muy identificado con mi departamento. ¿Y quiénes estaban en ese grupo? No, en este caso, todos los paisanos, los que nos conocemos, pues. Pero que están, digamos, de alguna manera, que tienen vínculos con el presidente Castillo. No, no vínculo con el presidente Castillo. Cuando hablo yo de mi gente es porque es gente de allá de mi departamento, ¿no? Sobre todo de Chota. Ya, y ustedes, pero usted menciona que Villaverde se aprovechó, los engañó. Yo creo que sí, aprovechando el desconocimiento de los chicos, ¿no? Y de verdad me da mucha pena que los hayan llevado a esto. No son, digamos, niños, van a tener que pagar por sus actos seguramente después de las investigaciones, ¿no? Pero, bueno, más allá de la justicia terrenal, hay la justicia divina. Yo creo mucho en Dios y sé que Él se va a encargar de todo esto. Y nadie nos vamos de este mundo sin pagarlo, sinceramente. Yo creo mucho en Dios. De la justicia terrenal todos nos podemos escapar, pero de la justicia divina nadie. Esta conversación que se ha hecho pública con el general Arriola, ¿usted la llega a grabar? No, yo no soy de grabar. Yo soy un hombre de buena fe. Yo lo llamé porque me sorprendí el allanamiento en mi casa. Me sorprendí. Qué raro, dije, ¿no? Será contra mi persona y por eso yo lo llego a llamar, de buena fe. Y, claro, el general, pues, este, ya ha estado ya seguramente preparado, ¿no? Y me ha grabado. Y lo sorprendente es que entregan información al diario Perú 21. Porque usted lo llama al general. Claro. ¿Por qué lo llamo? Porque él me deja su tarjeta ya y me deja también el acta del allanamiento. Entonces, le dice a mi amigo Octay, al turco, le dice, cualquier cosa que me llame el señor Sánchez. Entonces, como me mandó esa foto, Octay, yo lo llamo, me atrevo a marcarlo. Si no, ¿por qué yo puedo sacar un teléfono y atreverme a llamar a una autoridad del rango de él, ¿no? Que es un general general de la PNP. Según nuestra fuente, teníamos entendido que usted grabó al general Arriola y llevó esta grabación a Palacio de Gobierno para hacérsela escuchar al presidente Pedro Castillo. Señor Omar, no hablemos en base a supuestos. Yo ayer, cuando me he ido... Dicho fuente, por eso se lo preguntamos. Cuando yo hablo, hablemos en base a hechos concretos. Cuando yo me he ido anoche a desmentir al Canal 5, he llevado todas las pruebas, todas las pruebas ahí. ¿Me entienden? Los pagos a Zunat que hice por la casa, por qué yo digo que me han difamado, por qué yo digo que me han discriminado. Con sustento, ¿no? No trabajemos en base a supuestos. Pero, ¿usted fue a Palacio de Gobierno por esos días luego del allanamiento de su casa en Asia? De verdad que a Palacio ya no me voy de hace muchísimo tiempo. Sí, la última vez incluso que lo he visto al presidente fue en Chota, en la fiesta, en junio del 27. Lo he saludado y desde ahí ya no lo veo al presidente. ¿Desde el 27 de junio? Claro. ¿Y ahí se reunió con él? No, no, lo saludé nada más, ni siquiera. Es que el presidente está muy ocupado en sus cosas, ¿no? ¿No almorzó con el presidente, con un empresario, Abel Cabrera, me parece? No, no, no. Bueno. ¿La casa del Cuy, si no me estoy equivocando? Sí, lo llegué a encontrar, lo salude ahí. Sí, sí, sí. ¿Almorzaron juntos? No, no con... ¿En la casa del Cuy? ¿Así se llama? La casa del Cuy, sí. Ahí lo llegué a saludar. Sí, ahí lo llegué a saludar. Pero ahí nos encontramos todos los... ¿Y luego no se fueron a su casa? Todos los chotanos. ¿El presidente? No, no. ¿En Anguía? Es su privacidad. Yo no... Pero usted es su amigo. Sí, pero él tiene que... No tendría nada de malo tampoco, ¿no? Claro, no tendría nada de malo, pero él tenía un día, creo, para estar con sus padres. Entonces, es su privacidad. Y yo me fui justamente por tres días nada más a disfrutar de la fiesta en Chota, ¿no? De la gastronomía y de nuestra gente. ¿Los mismos días que el presidente Castillo? No. ¿No? No, yo me he ido más adelante y me he regresado después, ¿no? Es decir, coincidieron qué días. Porque él fue el presidente Castillo. ¿Fue viernes, sábado y domingo? Él ha estado, si no me equivoco... No, es un fin de semana largo. No, no, pero en Chota. Recuerde, pues, una cosa es Chota y otra cosa... Ah, en Cajamarca. Claro, hay dos horas, dos horas, dos horas de diferencia, ¿no? Usted solo se vio un día. En Chota, sí. En Chota. En el CUI. ¿Y estaba este empresario Cabrera? No lo he visto. ¿Abel Cabrera? No lo he visto, no lo he visto. ¿No almorzó con ustedes? No, no lo he visto. Yo no lo he visto. ¿Y usted conoce al actual ministro de Vivienda, Construcción y Sanamiento, Heimner Alvarado? No lo conozco, no lo conozco yo. ¿No han estudiado, no tienen ningún tipo de relación con él? En absoluto, en absoluto. Sé que es de Amazonas, creo, ¿no? Pero estudió, me parece, en el norte, en Trujillo, si no me equivoco. No sé, no lo sé. No lo conozco yo al ministro. ¿No ha tenido ningún tipo de reunión con él? No, en absoluto. Usted sabe que yo me dedico al rubro privado, ¿no? Yo me voy a mi oficina, tengo mis tiendas en el centro de Lima. Es mi rubro, el rubro médico y la construcción de casas antisísmicas, que es de conocimiento público ahora, ¿no? Claro, porque me parece que fue también Panorama, que en uno de estos reportajes mencionaba al empresario Abel Cabrera como una pieza clave justamente que lo terminaba vinculando a usted con el actual ministro de Vivienda, Constitución y Salimento, ¿no? Por eso le digo, cuando hablemos de algo hay que fundamentar, ¿no? No trabajemos en base a supuestos porque esto se convierte en una difamación nuevamente cuando no hay pruebas, ¿no? Ahora, ¿qué le recomendaría, dado que tenía un nivel de simpatía, no sé si es el término que podríamos usar acá, por Fray Vázquez Castillo? ¿Qué le recomendaría, que se entregue a la justicia? Claro, lo vuelvo a decir por varias veces, ¿no? Yo sí recomendaría que él se entregue y aclaren todas las cosas y salgamos de estos escándalos, ¿no? Porque sinceramente, si vamos a estar enfrentándonos entre peruanos, al país lo vamos a poner más inestable. O sea, nosotros personalmente tenemos que ser parte del cambio, no del problema. Todos, ¿ah? Todos tenemos que ser parte del cambio. Y para ello necesitamos estar más unidos. No a la discriminación, no a las diferencias, no a las difamaciones. Porque eso nos separa, nos divide. Al final todos somos seres humanos de carne y hueso. Usted y yo somos iguales. Que un día vamos a partir de este mundo. O sea, somos iguales, sinceramente. Ahora, pero el hecho de que no se entregue, ¿no? Usted, por ejemplo, me decía o decía ayer en la entrevista, o perdón, en esta conversación con el general Arriola, que eran buenos muchachos. El hecho de que no se entregue, más bien, ¿no genera esta idea y esa suspicacia que efectivamente han cometido actos ilícitos? Mire, yo creo mucho en la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental de todo ser humano. Una persona no debe ser declarado culpable antes de demostrarse lo contrario, dice la ley. Entonces, esperemos que nuestras autoridades hagan su trabajo. Y después de ello, si hay una sentencia, digámosle, pues, es ladrón o es corrupto. Ya, ya, pero eso es en el plano judicial. Pero yo le pregunto como ciudadano, el hecho de que alguien se fugue, escape de la justicia, no le da algún índice. Oye, aquí algo ha hecho. Es que, mire, es que... ¿Por qué se fuga si no? ¿Cómo es nuestra justicia realmente en el país? Usted va un día a mi casa de Zarratea a visitarme y digo a la vecina, el señor Omar se llevó una laptop de la casa, por acusarle, ¿me entiende? Y me voy y le hago una denuncia y lo hago público. Los medios de comunicación, probablemente el señor Omar se robó la laptop del señor Alejandro Sánchez, ¿no? En pocos días le piden una preliminar. Bueno, si soy el único que entra a su casa y sospechas y hay indicios, le piden una preliminar. Tendría que investigar. Y le ponen un año encerrado ahí para investigarle. Después de ese año le dicen, señor Omar, sinceramente, usted no era culpable. Hemos visto las cámaras, hemos preguntado a los vecinos y no es usted. Resulta que ha estado debajo de la cámara, la laptop. Entonces, dígame usted, ¿quién le paga por ese tiempo que usted ha estado ahí encerrado? Pero nuevamente, no estamos hablando de cosas similares, ¿no? Una cosa es formar parte de una organización criminal enquistada en el aparato estatal como sospecha el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que le abrió esta investigación. Y otra cosa, pues, es tener una sospecha de que te has robado una laptop. Estamos hablando de cosas totalmente distintas. Por eso le digo, pero es más o menos el ejemplo en resumen. Es el ejemplo en resumen. Pero se han visto casos también, no voy a hablar en nombre de políticos, sinceramente, pero los han encerrado y al final los han dicho, sí, pues, usted no tiene la razón. O sea, ¿quién les paga todo ese tiempo que han estado en la cárcel, un año, dos años, tres años? ¿Usted está salido a contestar? ¿Usted lo ve justo eso? ¿Usted ha salido? No, yo creo que para nadie, ¿no? Es justo eso. ¿Usted ha salido a contestar? ¿Usted ha salido a responder las preguntas? Usted dice, claramente, yo no tengo nada que temer, aquí están las cosas. Así es. Y nuevamente, si alguien está siendo investigado, si alguien se le está acusando, lo propio, lo adecuado, si nada teme, es que se entregue a la justicia. ¿No le genera dudas nuevamente el hecho de que personas tan cercanas al presidente Castillo estén prófugas de la justicia? La verdad, yo le diría que lo invite a su abogado de repente, ¿no? Su abogado es el indicado. Hemos conversado con sus abogados. Su abogado es el indicado a ver su tema legal. Sí, pero se lo preguntaba a usted porque ha tenido palabras de simpatía por Frey Vázquez Castillo, por eso le preguntaba, ¿no? Es que yo soy así con todos mis amigos, mis paisanos. Es más, usted haga una encuesta a todos mis amigos que me conocen, ¿no? No es que yo tenga una simpatía especial por él. Yo no tengo por qué tratar diferente a mi gente. Yo no trato indiferente a nadie, ¿no? Ya, y que, digamos, ya es un año, es su amigo, entiendo. ¿Qué piensa de este gobierno, de todo lo que ha ocurrido en este gobierno, que, digamos, tenga ya abiertas cinco investigaciones bastante serias? Además, como repito, el Ministerio Público cree que es la cabeza de una organización criminal. Sí, como le digo, eso tendrán que demostrarlo, que sigan la investigación por parte de nuestras autoridades y al final den el benedicto. Yo sí, sinceramente, creo que hay deficiencias en gestión. Usted sabe que yo estoy en el mundo privado, en el mundo privado, y ahí nosotros no podemos perder tiempo, porque si perdemos una hora cada día sería un montón de dinero sumado al mes, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay mucha lentitud en el tema administrativo, en la parte pública, sinceramente. Y no de hoy, sino esto viene desde hace mucho tiempo. El factor número uno por el cual no avanzamos en el país es el factor gestión. Justamente. Entonces, necesitamos, hoy más que nunca, gestores, gestores para el país. ¿Me entiende? Que al menos personas que van a ocupar un cargo grande hayan administrado al menos un kiosco, no sé, un puestito de bonosinas. ¿Se equivocó a sus designaciones, Pedro Castillo? Mire, yo creo que él tiene que a estas alturas ya hacerse una autocrítica y poner a gente idónea, yo sí creo. Yo sí creo que tiene que poner a gente idónea. Gestores, yo sí apuesto por la gestión, creo en la gestión, no hay otra. Y dado, digamos, las investigaciones que hay, los prófugos de la justicia que son cercanos a él, ¿qué hay? ¿Qué cree que pase con él, como usted mismo me dice, que no cree en la justicia, como se está dando? Cuando es igual para todos. Yo sí creo en la justicia, pero creo que se tiene que medir con la misma vara para todos. ¿Y qué cree que pase con Pedro Castillo cuando deje de ser presidente? Es que yo no soy la persona indicada, no soy experto en leyes, esperemos que nuestras autoridades sacan su investigación. ¿Me la ha dado al decir que no se vive con la misma vara? No, es que yo creo en la presunción de inocencia y no le puedo decir porque es un ladrón, antes de confirmarse. Entonces, esperemos. Yo no le he preguntado qué cree que pase con él. La verdad, yo espero que pase lo mejor para él y su familia. ¿Me entiende? Yo voy a dar mi opinión como ser humano. El tema legal que lo vean los sindicados, los profesionales de la ley. Y desde el punto de vista quizá emotivo, ¿cree que ha involucrado demasiado a su familia en estos temas? Lo digo por su cuñada, Jennifer Paredes. Sí, pero salió también a dar su descargo. Pero ella tiene una investigación abierta. Sí, o sea, esperemos que la justicia haga su trabajo. No saquemos conclusiones antes de. Vuelvo a repetir, creo en la presunción de inocencia yo y todo ser humano debemos creer en la presunción de inocencia. Ahora, algunas dudas que surgen. Fray Vázquez Castillo yo entiendo tenía un departamento en Magdalena que fue uno de los primeros que se llenó. ¿Usted tenía conocimiento de ese departamento? No tenía conocimiento en absoluto. Yo me llegué a enterar por los videos que pasaron en televisión. Y a ver, otra duda muy puntual. ¿En algún momento usted se reunió en un hotel en San Cidro en el piso 8 con el ex ministro José Carrasco Millones, nuevamente Geiner Alvarado, actual ministro de construcción, Félix Chero, actual ministro de justicia, Auner Vázquez, uno de los asesores cercanos al presidente y a Abel Cabrera. Mire usted que a los ministros que me acaba de informar no los conozco. Al señor Chero lo veo en televisión no los conozco. ¿Nunca se reunió con él? Sí, sinceramente los informes que le dan son muy maliciosos. Yo creo que más de odio. ¿Quién cree que lo odia? Me imagino la oposición o quedarán quedar bien con ustedes para darles una información de ese tipo en base a mentiras? Sinceramente. ¿Cree que esto venga de los partidos políticos o de instituciones? La verdad, ustedes deben saberlo. ¿Quién les informa a ustedes? Por eso le pregunto. Yo le diría a usted ¿Quién le informa esas mentiras? ¿Quién odia a Alejandro Sánchez? No, usted sabe porque si usted me está diciendo algo es porque sabe tiene la fuente ahí. ¿Y por qué cree que lo odian? O es que usted ahorita ha sido... No le voy a ver la fuente, pero... Claro, o es fuente o usted está suponiendo. No, le estoy preguntando directamente. Claro, por eso le digo. Usted sabe quién es el que odia, digamos, ¿y por qué cree que lo odia? Es un tema de discriminación, de racismo. Existe mucho racismo en nuestro país todavía. Mire, hay un caso... Es verdad. Existe mucho racismo, pero en particular... Hay un caso muy polémico que usted... ¿Usted cree que esto es racismo? Hay un caso bien polémico en donde han difamado mucho, ¿sabe qué? Y a mí me ha afectado, sinceramente. ¿Cuál? Es el tema de los ronderos. Yo me solidarizo mucho con ellos. Luego de que secuestraran... ¿Cómo es posible que los traten de secuestradores? Porque eso fue un secuestro. ¿Usted conoce la historia de las rondas? Bueno, pero... A ver, conozco los derechos humanos y si yo lo retengo contra su voluntad... Yo le felicito que usted conozca... Eso es un secuestro. Yo le felicito que usted conozca los derechos humanos. Excelente. Mire usted, ¿sabe quién es un ronderos? O los periodistas eran delincuentes. 14.8% ¿O los periodistas eran delincuentes? No, pero déjeme explicarle. Una cosa es la ley y otra cosa es el criterio profesional. Dos cosas diferentes hay que tenerlo en cuenta. Es la ley y el criterio profesional. En Cajamarca tenemos 14.8% de analfabetismo. 14.8% de analfabetismo. Dentro de ellos están mis hermanos ronderos. ¿Ya? Ya. Entonces no le pidamos pues a un rondero que no sabe leer ni escribir. No todos, pero hay ronderos porque yo sí he vivido en una comunidad. Entonces no le pidamos pues de leyes. Ahí lo único que han sabido hacer con las costumbres ancestrales es agarrar un chicote, aquel que robó, aquel que se llevó un toro, una yegua, una oveja, castigarlo. Eso es tradicional y es más, lo ampara la ley y la constitución. Pero no conocer la ley no te exime de cumplirla. Tienes que cumplir la ley. Por eso yo le digo, una cosa es la ley y otra cosa es el criterio profesional. Usted es un profesional a la cual yo lo respeto. Pongamos los datos. Pero tiene a una persona a un rondero que no sabe leer ni escribir. Y yo le invito a Cajamarca para que vayamos a la casa comunal y usted vea cómo se maneja el tema de las rondas. Los hechos son los siguientes. ¿Le puedo presentar los hechos? Yo le digo con todo fundamento porque yo sí he sido rondero. ¿Me entiendes? Y está muy bien. Soy hijo de una rondera y de un rondero. Pero eso no es argumento para secuestrar periodistas, robar de su cámara y obligarlos a leer un comunicado que no creen. Eso está muy bien. Entonces es faltar hablar de secuestradores. El hecho de que te retengan contra tu voluntad por ejercer tu labor periodística es un secuestro. Es que ahí lo dice. Si usted lee, la ley lo ampara. Dice, retienen. Retienen y tienen que entregarlo inmediatamente a las autoridades y retienen no en cualquier circunstancia. Ante actos que son ilegales o un delincuente. Un periodista no es un delincuente. Escúcheme, pero ¿qué es lo que pasa? Hay que conocer las costumbres de nuestros pueblos. Lo que pasa es que nosotros lo miramos a derechos humanos también. Claro, pero le estoy explicando. Vamos centrándonos en la gente de provincia, en este caso de los ronderos. Ellos no están acostumbrados a las cámaras. Si tú te vas a invadirle a su privacidad, lo primero que hacen es, claro, juntarse. Oye, ¿qué está pasando? Se van, lo retienen y le dicen ¿usted qué está haciendo? Porque se sienten atentados contra su privacidad. Es más, ¿sabe qué? ¿Qué rango de una investigación contra el presidente Castillo? Ahora ha ido cambiando poco a poco porque la ronda actualmente ya no castiga. Antes, si lo agarraban a alguien, te castigaban y te pasaban de comunidad en comunidad. Bueno, es lo que pasó en La Libertad con estas señoras acusadas de hechiceras donde hemos visto videos donde las han colgado, las han latillado. Es decir, vamos, yo lo siento mucho por los derechos humanos. Yo lo siento mucho por la señora. Y yo no creo que todos los ronderos sean así. Yo no creo que todos los ronderos sean así. Hay que saber diferenciar también. Así es. Muchísimas gracias nuevamente por venir. Gracias, Alejandro Sánchez Sánchez. Gracias por el tiempo y deme medio minuto para hacer un llamado a todos mis hermanos peruanos a mantenernos unidos. No nos discriminemos, no nos difamemos. Todos somos seres humanos de carne y hueso y necesitamos tener un país más humano y más unido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos rápidamente a una pausa. Venimos para hablar de haber un paro que se anuncia a paro indefinido a partir del día de mañana, sobre todo en Lima, que tiene que ver con los corredores. Venimos con eso. Gracias. Gracias. Gracias.